Vamos Oh caray, hay un roten ahí, o que está pasando? Oh vamos viejo, vamos viejido Ahora, 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 porque está saliendo y en particular creo que es una moto muy muy completa todo lo que te da hey qué tal amigos cómo están sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo review en esta ocasión como pueden ver tenemos la tremendísima dominar 250 2023 que como pueden darse cuenta estas nuevas dominar 250 en comparación con las 400 vienen con una gama de colores bastante bastante interesante para este vídeo tenemos esta que tiene colores rojo intenso con plata y toda la correcería de negro que logran a su vez una combinación bastante deportiva bastante interesante y bastante bien lograda porque no así que pues bueno acompáñame a conocer qué es lo que ofrece esta nueva dominar que como dato cultural pues bueno en las dominar 250 llegaron al mercado o bueno se estrenaron en el año 2020 son motos relativamente nuevas en el mercado y que también bueno recientemente salió el año pasado la n250 y que pues se suman a esta familia de bayash de la cilindrada 250 que viene también a cubrir las necesidades de los motociclistas para que puedan acceder a vías rápidas como en tipo ciudad de méxico como autopistas federales y no tengas ningún problema con con la ley básicamente así que acompáñame a ver de qué está hecha esta motocicleta su prueba de manejo y al final una opinión personal de si vale o no la pena o mejor brincar la 400 de entrada por favor coméntame qué te parece suscríbete si no lo has hecho y deja tu me gusta para que sigamos creando más de estos vídeos así que comenzamos pues qué les parece si comenzamos hablando de qué es lo que tiene esta motocicleta que ofrecer para los usuarios que la desean adquirir pues bueno esta motocicleta bayash dominar 250 es una moto que ha causado revuelo en el mercado de las 250 pero para hablar de ella vamos a profundizar un poco más en sus características técnicas pues estaba ya 250 cuenta con un motor de 248 centímetros cúbicos cuatro tiempos cuatro válvulas dos bujías únicamente DOHC que significa doble árbol de levas a la cabeza y pues bueno la inigualable inyección electrónica como podemos ver aquí se 248.77 cc que nos arroja una potencia máxima de 27 caballos de fuerza a las 8 500 revoluciones por minuto un torque de 23 newtons metro a las 6 500 como podemos ver un torque que te lo entrega digamos que no tan abajo digamos que no te lo entrega muy rápido hay motos que te lo entregan a las 4 mil a las 3 mil 500 esta pues si te lo entrega un poquito arriba a las 6 mil 500 revoluciones pero si se siente ya cuando te lo entrega si sientes todavía un empujoncito más revolucionando un poquito más la moto este motor está acoplado a una transmisión de seis velocidades que te permite tener un control preciso sobre la moto en diferentes situaciones además de contar con un embrague anti rebote que pues bueno que te digo la verdad es que si se siente un cambio diferente a una motocicleta que no cuentan con este tipo de tecnologías verdad la suspensión de la dominar también es bastante eficiente al frente encontramos barras invertidas con un diámetro de 37 milímetros y para la parte trasera encontramos un monoshock un monoshock nitrox como podemos ver ahí en la parte de ahí dice nitrox lo que te va a brindar una excelente comodidad y un buen buen desempeño créeme de verdad las imperfecciones del camino se sienten muy muy poco hace muy muy bien su trabajo en eso sí tengo que reconocerlo y destacarlo también yo que ya manejé está que de hecho estaba comparándola con la mía tiene el mismo ajuste en la parte de aquí está en el mismo nivel de ajuste y por alguna extraña razón siento más cómoda esta no sé si intervenga el peso o que yo creo que es lo más probable que sea el peso yo creo que le voy a modificar ahí a la mía para que tenga este mismo desempeño me gustó me gustó mucho la configuración el sistema de frenos también es algo que es digno de destacar esta motocicleta porque son frenos bastante potentes que al ser una motocicleta de un peso de 180 kilos muchos van a decir que es muy pesada muchos van a brincar por el peso de la moto pero muchachos al final en carretera el peso de una moto te brinda cierta estabilidad sé que muchos van a decir que por eso a lo mejor es lenta tal vez x oye yo creo que si tú quieres una moto un poco más rápida pues no sé bríncale a la duke 250 no sé a una fz no sé unas bart piling para que quieres un poco más de explosividad que son esas motos que sí te pueden llegar a dar un poquito más de velocidad y tienen un poco menor el peso de la moto como tal volviendo al punto de los frenos pues encontramos que tiene cuenta con frenos de disco en ambas ruedas con un diámetro de 300 milímetros en la delantera y 230 para el disco trasero además de que tiene sistema de abs de doble canal pues que te va a brindar al final mayor seguridad en situaciones de emergencia créanme que los frenos de abs créanme que salvan vidas eso es un tema más más que probado si tú quieres una motocicleta pues no está de más que pienses en una motocicleta que cuente con ese sistema anti bloqueo yo ya lo he probado es muy muy efectivo tanto en esta como en la 400 así que un gran punto a su favor estado menor como te decía tiene un peso de 180 kilos y una altura del asiento al suelo de 800 milímetros que son 80 centímetros lo que le hace muy maniobrable y fácil de controlar además cuenta con un diámetro entre ejes de 1.453 milímetros que le brinda una estabilidad excelente en carretera a continuación te voy a mostrar cómo me queda a mí la motocicleta en cuanto a la altura para que tú también corrobores qué tal te puede quedar a ti yo mido un metro 78 a continuación les voy a compartir un poco cómo me queda a mí la motocicleta en cuanto a dimensiones yo mido un metro 78 y les voy a compartir también el sonido que emite la motocicleta el motor el escape así que vamos para allá en cuanto a medidas como puedes ver llegó perfectamente plantado con ambas piernas este llegó perfectamente la ergonomía es bastante buena me gusta mucho la moto es muy cómoda al igual que la mía 180 kilos un poco más más ligera pero no te confías porque sea un 180 al final del día ahora bien vamos a escuchar qué tal suena la moto frenado como pudiste ver muy potente muy certero abs muy muy bien dominar 250 en cuanto a su diseño la dominar 250 tiene un estilo deportivo agresivo con líneas afiladas detalles en rojo y plata lo que la hace atractiva la vista además cuenta con una pantalla lsd multifunción que te muestra toda la información necesaria mientras conduces como les decía en la conducción pues si varía un poco este tablero de la 250 en comparación con la 400 acá abajo solamente encontramos iconografía en la 400 ambas pantallas son similares en cuanto a la información las ambas te muestran textos esto solamente te muestra iconos acá abajo y esta no te muestra la marcha en granada creo que son de las diferencias que vas a encontrar entre una y otra pero la verdad es que la información que te brinda es bastante bastante completo como puedes ver también un dato importante que se me estaba pasando el la capacidad de tanque de esta motocicleta es igual que su hermana mayor es de 13 litros y la autonomía o el consumo está alrededor de 30 a 32 kilómetros por litro dependiendo mucho bueno claro sabemos que el consumo va a depender mucho de los hábitos de conducción si tú eres alguien que le gusta revolucionar mucho la motocicleta pues bueno posiblemente te de 27 kilómetros por litro que aún siguen siendo bastante buenos no sé qué opinas pues bueno en resumen es una motocicleta muy completa versátil que cuenta con características técnicas muy muy interesantes si estás buscando una moto ágil potente y segura la domina 250 de bayash es una de las mejores opciones que vas a encontrar actualmente en el mercado mexicano no sé en qué país me veas esta motocicleta se distribuye obviamente en la india y me parece que en latinoamérica comenta me cuánto cuesta en tu país aquí en méxico te voy a confirmar por aquí arriba en pantalla cuál es el precio actual actualmente el precio de la dominar 250 en méxico es de 75 mil 500 pesos unos 4 mil 100 dólares más o menos aproximadamente 4 mil 200 dólares para que tengas la referencia de el precio de esta hermosa dominar espero esta reseña técnica te haya sido útil no olvides dejarme tus comentarios aquí en la parte de abajo para que sigamos trayendo más motos y pues bueno sigamos sigamos sacando dudas de las motocicletas que tenemos al canal espera pronto la comparación más a detalle de esta y la 400 para que tú sepas ahora sí definitivamente cuál es la mejor opción de compra si ya está 250 te ahorras una lana o le brincas con todo a la 400 y así cerramos un poco la reseña de esta dominar preciosa pues muchachos sean bienvenidos a la prueba de manejo de esta dominar 250 2023 pues ahorita vamos a hacer una pequeña rodada aprovechando que viene mi amigo edwin edwin recuerden que con él pueden cotizar su moto no olviden les dejo aquí los datos cualquier bayas él se las consigue tiene planes de financiamiento ahora 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 tiene planes de financiamiento de todo tipo así que échale un mensaje y ya compra tu dominar o sea que estás esperando tu bayas o tu n 250 o tu avenger 200 220 o la nueva n 160 me parece interesante propuesta esperemos traerla pronto al canal experiencias que les puedo compartir de el manejo de esta dominar 250 no sé si es psicológico pero la siento un poco más ligera me parece que son 5 solamente 5 kilos menos que la 400 entonces hablamos que si la dominar 400 pesa 184 me parece pues esta debe pesar 179 igual les confirmo bien el dato por aquí en pantalla para no darles un dato erróneo otra 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 situación que encuentro diferente en el manejo en el manejo simplemente en el manejo que estamos hablando del manejo la suspensión asiento un poco más suave digo sé que es regulable posiblemente tenga una regulación un poco mejor el asiento igual no sé si es psicológico o qué pero también lo siento un poco más más esponjoso más suave no sé si alguien haya notado alguien que haya probado las dos motos haya sentido esa misma sensación y pues bueno de ahí en fuera son motos muy similares muy parecidas las personas que no conocen la dominar 250 creo que sin broncas pueden pensar que esta es la 400 porque son prácticamente idénticas de ahí yo creo que para la toma de decisiones de entre una u otra pues yo creo que la aceleración que se siente con esta moto ahorita que venga el zurdo de allá enfrente que viene en contrario vamos a hacer un rebase para que les comparta un poco cómo es la aceleración cómo es la aceleración perdón si se siente un poco la diferencia en el torque bien vean 3, 2, 1 como que llega al límite de revoluciones fácil claro la velocidad no es mala es buena es muy buena la que te da de estas 155 160 kilómetros por hora pero pues vaya o sea yo considero que es una excelente velocidad para una 250 a pesar de que ustedes me digan que el peso que es una moto a lo mejor que no es para correr es para hacer un poquito más de turismo con un look deportivo pero la sensación de manejo yo creo que es perceptible en el torque el torque de esta moto es un poco más bajo más suave no es tan explosivo y por ende un perro muerto me trague todo el aire del olor vale madre porque en cuanto a sensaciones de conducción pues es muy similar saben la comodidad la comodidad la postura vean los 5 kilos menos de diferencia se sienten como les digo no sé si es psicológico pero yo la siento un poco más más ligera pero sin duda tiene la calidad que nos tienen acostumbrados bayash pues ahí va mi dominar muchachos aquí enfrente como la ven como ven a las hermanitas la mayor y y la 250 al día siguiente aprovechando que viene un poco de tráfico no les hablo cuando voy rápido porque al micrófono le entra mucho ruido el viento pues se transforma en ruido y pues bueno la aceleración es acorde a una 250 no te va a sacar así un sustísimo no te va a no vas a tener unas velocidades muy altas esta moto tiene los sliders más delgados aún conserva los sliders delgados de las versiones pasadas pero mi amigo ya le puso los de las nuevas dominas pasale carnal en ese aspecto pues no tampoco veo mucho tema en eso digo al final es un accesorio que si sirve bastante de hecho he visto que algunas dominas se han caído y el slider la neta es que si les salva de haberse dado un muy buen raspón ya sea en el tanque de combustible o en los espejos o en los contrapesos entonces si tú tienes una moto un accesorio que creo que sí o sí debes tener son los sliders algunos centímetros más tarde ya andamos metiéndonos aquí de forma un poco clandestina a este puente que no lleva a ninguna parte un famoso puente que ya tiene cobró su fama internacional ¿por qué digo internacional? porque pues ya salió hasta Netflix en la serie de narcos a ese grado cultural los estoy trayendo muchachos pero pues si es una moto que como les digo es acorde a la cilindrada su desempeño es acorde te digo no te va te va a dar un muy buen desempeño porque su también su su consumo de combustible es muy bueno es de arribita de 30 kilómetros por litro y para una moto inyectada con enfriamiento por agua muy completa ABS suspensión invertida al frente monoshock atrás con mono la verdad es que está muy muy completa con ajuste nitrohead de nitrox perdón se me fue la idea pero pues sí en particular creo que es una moto muy muy completa todo lo que te da la verdad por el precio yo creo que es un precio bastante competitivo pero cuéntame qué te parece qué te pareció su desempeño la verdad su desempeño en carretera que posee su fuerte es bastante ágil bastante te da muy buena seguridad del frenado te da muy buena comodidad también la comodidad es una de sus de verdaderas virtudes créanme si en videos ven que la gente les dice que es cómoda de verdad créanles yo se los confirmo se los certifico es una moto muy cómoda muy bonita estéticamente esta combinación la verdad es que está muy muy bien lograda en lo particular me gustó el rojo con tonos plata aquí insertados y el negro de toda la carrecería también le da una personalidad bastante bastante chula mira nada más Dominar 250 prueba de manejo cambio y fuera si tienen alguna duda déjenmela aquí abajo en los comentarios y la sacamos no hay bronca chido y pues bueno amigos qué les pareció este pequeño análisis de la Dominar 250 la hermana menor de mi motocicleta de mi moto del canal ya saben la Dominar 400 Turing pues como pueden ver es una motocicleta muy dinámica y que al volverse cilindrada 250 se vuelve un poco más accesible para otro tipo de mercados también cumple otras necesidades de motocicletas de ese segmento que a lo mejor no encuentras por este precio no me queda más que pedirte tu opinión para saber qué te parece a ti esta motocicleta si te la comprarías si la tienes coméntame aquí abajo y recuerda suscribirte y darle un me gusta al video para que sigamos trayendo más de estas motocicletas quiero darle un agradecimiento especial a Edwin que me prestó su motocicleta que ya sabes él te puede asesorar si tú quieres comprarte una Bayash ya sea esta o los distintos modelos con los que cuenta la marca ya sabes son motocicletas bastante interesantes en prestaciones Bayash de verdad que viene con una propuesta bastante completa y por costos que para mí creo que no son tan exagerados obviamente no te van a regalar la moto pero si te van a dar un muy buen equipamiento para muestra está esta gran motocicleta que desde una cilindrada 250 ya cuenta con muchísimo equipamiento que te va a servir a sentirte tanto seguro como con una moto de buenas prestaciones y de buena calidad porque no así que nos vemos en la próxima cuídense mucho y chao chao chau 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 chau